Facua Consumidores en Acción ha detectado diferencias de más del 80% del precio entre diferentes ofertas de fibra del mercado. En un estudio realizado en septiembre, la Asociación de Consumidores revela que las tarifas más económicas son las de fibra de 100 megas y línea fija de Finetwork y Global, ambas por 20,90 euros. En las ofertas que sí incluyen línea fija, el precio más reducido es la oferta de 100 megas de Global. Las compañías que tienen los precios más elevados en sus ofertas más básicas son Yamaya y Amena. En las ofertas de 500 y 600 megas, las diferencias tarifarias alcanzan el 62%. Las tarifas más baratas son las de Finetwork, Global, Digi, Yastel y Vodafone, mientras que las más caras las ofertan Movistar, Yoigo, Más Móvil y Orange. Por supuesto que hace falta comparar precios antes de contratar y compararlos nosotros, hacer una revisión del máximo número de ofertas posibles. Es que aquí vemos como en una tarifa de fibra nos pueden cobrar desde 21 euros hasta 38, una diferencia abismal del 82%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!